Buenas noches, Hugo De Linn volverá a la competencia en este mes de agosto, reiniciando así los campeonatos de la Asociación de Tenistas Profesionales. De Linn ya entrena en Miami para jugar en Cincinnati primero, y luego en Nueva York, el Abierto de los Estados Unidos. Siempre es bueno volver a competir. En este momento estamos entrenando acá en Miami, junto con mi preparador físico y Guido Pela. Vamos, decidimos venir unos días antes para acostumarnos al calor y a las condiciones de humedad y todo eso acá en Estados Unidos. Hugo De Linn se encuentra en Miami, donde entrena de cara su retorno a las canchas. Su primer objetivo es el Master 1000 de Cincinnati, que está previsto disputarse desde el 20 al 28 de agosto. Luego competirá en el Youth Open, que se desarrollará del 31 de agosto al 13 de septiembre. Ahora, esta gira de Estados Unidos, de Cincinnati y US Open, que son los torneos, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos, de tratar de agarrar la mayor cantidad de ritmo también, de competencia, hablando obviamente dentro de la cancha. Luego tiene una gira en Europa, donde calcula que llegará en mejor ritmo de competencia. Poder llegar al 100% a la gira de polvo de ladrillo en Europa. Ese es el objetivo, ya en Europa sería el objetivo, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, aprovechar que este año nos restamos puntos y todo lo que es es para sumar. Así que creo que ese es el objetivo nuestro. ¡Gracias!